Amigos, amigas, a esta hora de la tarde saludamos a Laura Villada Ballesteros, conocido en el mundo artístico como Laila. ¿Cómo le va, Laura? Hola, mucho gusto, pues yo soy Laila, muy buenas tardes también para todos y gracias por tenerme acá. ¿Cuántos años tiene actualmente Laila? Tengo 22 años, estoy chiquita todavía. ¿Desde qué edad empezó a cantar? Canto desde los dos años, literal a esa edad me aprendí mi primera canción, me la enseñaron mis abuelos, fue la piragua, me la tatué. Desde esa edad me metí a clases, mi mamá siempre me motivó, la familia siempre me motivaba muchísimo, entonces desde ahí hasta acá. Bueno, ¿son temas propios o de artistas conocidos? En este momento estoy lanzando mi proyecto original, yo también soy cantante y compositora, entonces digamos que me alegra mucho poder compartir con las personas mis letras. ¿Y qué tipo de música interpreta? Interpreto baladas y pop urbano, ahora que eso está muy de moda, entonces. ¿Cuántos años cuenta actualmente? Actualmente tengo 22 años y de carrera llevo más o menos un año desde que inició el proyecto. Pero, ¿dedicada totalmente al mundo de la música o lo alterna con estudios profesionales? Bueno, ahí me toca multiplicarme porque yo estoy terminando mi carrera de negocios internacionales y de lado también tengo la música, entonces estoy asistiendo las dos ahí a la par. Bueno, ¿con qué tema musical se dio a conocer en el mundo artístico? Bueno, la primera canción que Laila lanzó fue Te Soñé, Te Soñé nace de el querer también en una relación, uno aceptar, pues, los errores, porque estamos muy acostumbrados a echarle la culpa al otro y yo dije, no, pues, uno a veces tiene errores y tiene que aceptarlos, y ahí nace la letra de Te Soñé. Pues, escuchemos Te Soñé en la voz de Laila. Bueno, ya les conté un poquito el trasfondo, entonces, esto es Te Soñé. Otra noche más pensando en ti, recuerdo tu mirada cuando me fui, tus manos me decían quédate aquí, no duele menos saber que yo fui quien terminó con esto, hoy lo lamento por mucho tiempo. Fui la villana de tu cuento, no volvería, seamos honestos, pero no está de más decir, lo siento, esto no tiene una razón para seguir. La primavera llegó a su fin, te soñé, que volverías a escribirme una vez, y tus palabras se quedaron grabadas en mi piel, ya no queda nada, cuando no falla el amor se apaga, no sé, te soñé. Perfecto, muy bien. Laila, ¿a qué hora del día decide usted escribir? ¿Y por qué lo hace? ¿De dónde sale la letra? ¿A qué hora del día? Bueno, a mí a veces me llegan como situaciones, y pienso quizás en una frase, y siempre abro notas en el celular, eso sí, tengo el celular lleno de notas de canciones, escribo pues lo que se me viene a la mente, luego llego a la casa, lo empiezo como a cantar con mi guitarra, y también le pido también ayuda a mis amigos artistas y productores, entonces le damos vida a todas esas letras que yo compongo en el día. ¿Ha tenido usted la oportunidad de presentarse en escenarios internacionales, en canales de televisión de talla nacional o internacional? Sí, estuve el año, este año en enero, en Monterrey, en México, en un intercambio estudiantil de mi carrera, y allá pues hicieron un concurso a canción original, me inscribí con Te Soñé, y a sorpresa mía, gracias a Dios, les gustó tanto que me eligieron pues como ganadora del concurso a una colombiana, eso me tiene pues muy contenta, traje mi trofeo, mi micrófono, porque el premio era ese, entonces eso por un lado. También participé en el 2015, en el programa Factor X Colombia, me fue súper bien, participé con mi abuelo, porque era Factor X familia, hicimos alrededor de ocho galas, cantamos entre boleros, baladas, rock en español, nos fue súper súper bien, fue una experiencia realmente gratificante, que ratificó mi amor por la música, y que esto lo quiero hacer para toda la vida. ¿Por qué pop? ¿Por qué pop? Bueno, mis raíces también son de pop, yo escuchaba Shakira, Shakira es pop, Cani García es pop, Andrés Cepeda es baladista pop, entonces esos son como mis artistas favoritos, y cuando cojo la guitarra realmente eso es lo que tengo en mente siempre que voy a componer. Qué bien. Laila, ¿dónde se visualiza usted en los próximos meses o dos o tres años? ¿Dónde me visualizo? Bueno, creo que visualizo a la gente cantando mis canciones, eso es lo que primero visualizo, que se las aprendan, que se identifiquen con ellas, que les guste, que las canten, y por qué no estar en escenarios cantando, pues abriendo shows puede ser, también puede ser conciertos solo de Laila, por qué no. Y recientemente presentó en Sociedad el segundo tema musical, ¿cómo se llama? Sí, mi segundo tema se llama Veneno, salió esta semana, me tiene muy muy contenta porque a la gente le ha gustado mucho, es una mezcla entre pop urbano, pop pues por su raíz y por su letra, y urbano porque tiene un poquito como de ese beat de reggaetón que hoy está tan de moda. Muy bien, escuchemos Veneno en la voz de Laila. Bueno, esto es Veneno. Si la hubiera conocido, yo le diría que amarte es un peligro, no, le hubiera advertido, tarde o temprano pasaría como conmigo, te va a lastimar, es un capricho más, porque tus besos son veneno, que tan falsos tus te quiero, que no sabes valorar cuando es amor del bueno. De mentiras no estás hecho, ves todo como un juego, y no te importa lastimar a quien se ponga en medio, porque no tienes corazón y mereces un perdón. Ey, que te perdone Dios, porque yo no. Porque no tienes corazón y mereces un perdón. Ey, que te perdone Dios, porque yo no. Muy bien. Bueno, y el público, ¿cómo ha recibido este tema? ¿Cómo ha recibido el tema? Digamos que es una propuesta diferente a lo primero que escucharon en Te Soñé. Te Soñé es puramente una balada. Pero veneno fue como ese picantico, ese cambio quizás en como ven a Laila, y lo han recibido muy bien a mi sorpresa también. Bueno, ¿tiene a su alrededor, en su entorno, gente que le apoya, que le respalda, que la está acompañando para proyectarse artísticamente? Sí, gracias a Dios cuento con un equipo de trabajo que están muy motivados con el proyecto, son amigos míos que saben, digamos, de marketing, de eventos, que tienen contactos en medios de comunicación. Entonces, le han apostado a este proyecto tan bonito. Igual también tengo una periodista y amiga que se llama María Edith, que ella ha estado todo el tiempo conmigo en esta promoción de Veneno y le doy las gracias a ella por creer en la música de Laila. ¿Cuándo sale el video de Veneno? El video de Veneno, bueno, ese yo creo que está saliendo más o menos en un mes. Le quería dar como una esperita a que la gente ya se supiera la canción para que ya cuando saliera el video, ya la cantaran. Ok, bueno, y los próximos éxitos musicales, que sin duda alguna va a ser así, ¿cuándo aparecerán? Bueno, estoy proyectada a estos últimos meses del año sacar cada mes una canción y quizás el otro año, en los primeros seis meses, sacar mi primer álbum, que es el primer EP de un compositor y un artista. ¿Y en dónde preferiría presentar ya en sociedad esa larga duración? Bueno, mi música realmente sale en todas las plataformas. También estoy haciendo conciertos para mostrar mi música y me gusta mucho, me gusta mucho que mis amigos conocidos, así lo va conociendo a uno más gente. Entonces, pues en conciertos también propios, montándome con otros artistas también caleños, pero pues en general mis canciones salen en todas las redes sociales. ¿Cuántas letras tiene aproximadamente? No, un montón. O sea, diría que diez escritas, pues, pero grabadas y que sé que están próximas de salir, unas cinco. Unas cinco, ok. Bueno, Laila, ¿con qué tema musical terminamos? Bueno, vamos a terminar con una canción que me gusta mucho. La escribí cuando tenía alrededor de 13 años con un amigo una tarde. La escribí en una tarde, todavía no tiene título, pero pues se las quiero cantar. ¿No? Sí, se llama No, bueno, tentativamente es No, realmente todavía no tiene título. Ya estoy cansada, ya no es igual. He esperado por verte y no sé dónde estás. Busco mil razones para comprender el porqué de las cosas que me has hecho pensar. ¿A qué quieres jugar si me tratas así? ¿Y pretendes que olvidé lo que por ti viví? Ya no quiero contar más las noches sin ti Mientras busco respuestas Y tú no estás aquí, no Volverás a romper mi corazón Jamás Y te digo no, 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 no volverás Nunca más Y te digo no, 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 no volverás Nunca más Felicitaciones, muy bien Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Les deseamos lo mejor del mundo a Laura Villada Valle Pero conocían el mundo artístico como Laila Muchos éxitos, Laila Muchísimas gracias por tenerme esta tarde con ustedes Y bueno, invito a todos a que me sigan a mis redes sociales Como arroa Laila Music, raya al piso Encuentran ahí mi música y les comparto también mi día a día Entonces es arroa Laila Music, raya al piso para todos Buenas tardes Ok Amigos, amigas No se retiren en segundo Volvemos con mucho más en debates